El uso de pastillas o laxantes para bajar de peso de venta libre podría incrementar el riesgo de que mujeres desarrollen un trastorno en la conducta alimentaria en un futuro, alertó un estudio publicado en el American Journal of Public Health. Dicho análisis realizado por la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan y el Hospital Infantil de Boston encontró que 1.8% de las mujeres que usaron pastillas tuvieron mayores posibilidades de recibir un diagnóstico de trastorno alimentario en los siguientes tres años, mientras que 4.2% de aquellas que usaron laxantes recibieron un primer diagnóstico durante ese mismo periodo. El uso de píldoras de dieta o laxantes puede ser peligroso y puede ser una señal de advertencia que justifica la evaluación de un trastorno, alertó el estudio. Para llegar a esa conclusión se utilizaron datos longitudinales de 10.058 mujeres en Estados Unidos desde 2001 hasta 2016 y se ajustaron rasgos como edad y estado de sobrepeso. A partir de ello se estimó la asociación entre los comportamientos de control de peso y el posterior diagnóstico de trastornos. En el estudio los investigadores exhortan a los encargados de formular políticas públicas a desarrollar y evaluar iniciativas para reducir o prohibir el acceso a estos productos, debido a que pueden servir como una puerta de entrada a prácticas alimentarias más desordenadas, al desregular la función digestiva y fomentar la dependencia a métodos poco saludables.